y las mujeres dieron de qué hablar en el fútbol pero no sólo dentro de la cancha sino fuera de ella desde la dirigencia se hicieron cambios importantes para incluir algunas féminas en altos cargos de la fifa y conmebol en la dirigencia se han dado pequeños pasos para que las mujeres ocupen cargos importantes con la revolución en fifa tras el escándalo de corrupción se nombró como secretaria general a la senegalesa fama samoura quien viene de 21 años de experiencia en la onu y se incorporó al ente para dar apoyo al desarrollo de las mujeres en el fútbol significó también la primera vez que una fémina ocupa un cargo tan alto dentro de la organización los mundiales femeninos han sido reaccionados para dar apoyo a las mujeres y luchar contra la igualdad y la violencia de género en esa tónica también conmebol hizo la diferencia y eligió a la abogada ecuatoriana sol muñoz para representar a la confederación suramericana ante la fifa muñoz es la primera mujer en representar a la conmebol en un cargo ante el máximo órgano mundial de fútbol y su elección está en consonancia con la cuota de género trazada por la fifa en sus recientes reformas de sus estatutos y tenemos aquí en el estudio a la periodista deportivos de simar kersh ella es especialista en fútbol femenino bienvenida se simar a deportes tele sur hola gracias por la invitación y por este especial del fútbol femenino en venezuela como lo veíamos anteriormente tuvo la oportunidad venezuela de organizar un evento tan importante para el fútbol femenino cuál fue el balance de este torneo bueno este este suramericano que se realizó en lara fue muy importante para venezuela porque además venía de ser campeona en el 2013 y tuvo la oportunidad de revalidar su título además en casa y a casa llena no el estado el estadio metropolitano de lara se llenó 44 mil personas pudieron estar ahí en la final en vivo y apoyar a los muchachos algo diferente no de lo que habían vivido durante el 2013 en paraguay donde ellas pues no habían tenido la oportunidad de detener a su público ahí apoyándolas no entonces fue un torneo muy importante donde se anotaron además 72 goles hubo seis hat tricks y además dos de las menos de dos venezolanas no uno de danisco rodríguez y otro de deina castellano por cierto deina castellanos que se se plantó como como la gran figura de este torneo no y la asistencia fue clave espectacular no además algo inédito para el fútbol venezolano y el fútbol femenino no no siempre podemos ver en latinoamérica estadios llenos no para ver a mujeres jugar fútbol y eso fue un hito muy importante que que se vio alrededor del mundo no que estas mujeres adolescentes además pudieron brillar y revalidar de nuevo el título en casa no sólo fue deina castellanos la figura de este sudamericano y del mundial no obviamente ella es la figura principal de fútbol femenino venezolano pero en este momento tenemos a daniuska rodríguez nada más y nada menos que entre las finalistas al premio buscas al mejor gol del 2016 bueno las mujeres siempre siguen haciendo historia y más las venezolanas daniuska rodríguez se convirtió además la segunda mujer en la historia del premio buscas en ser nominada no a este importante galardón que otorga al público al mejor gol del año y fue justamente el que se realizó en este suramericano un gol que hizo ante colombia donde gambeteó se metió en el área y pues el gol pasó a la historia no ella está invitada el 8 de enero va a ser esta premiación donde esperemos que esté en suiza para bueno celebrar que ojalá se lleve el galardón un galardón donde tuvo que eliminar a alguien el mes y a neymar que están en la competición por por ser los últimos tres finalistas y cómo se ve esto para el fútbol femenino qué significa que daniuska rodríguez este entre los tres mejores goles del 2016 bueno es muy importante porque sé que eso quiere decir que venezuela o quizás no tanto venezuela pero si el fútbol femenino está en la palestra no la gente está viendo más lo que se está realizando lo que están realizando las mujeres en el fútbol que una latinoamericana llegar a esta instancia estas tres finalistas es muy importante en una gala que va a ver todo el mundo y que es muy importante porque están las principales figuras masculinas del fútbol pues ahí va a estar una mujer representando en alto a latinoamérica y a la mujer en el fútbol que se ha ido poco a poco ganando sus espacios no unos espacios que quizás ocupan mucho alemán y estados unidos en la categoría pero latinoamérica se está metiendo ahí y respecto a ese apoyo no que le dan al fútbol femenino ahorita vimos por ejemplo la copa libertadores femenina pero también observamos que hay poco apoyo inclusive de la conmebol no se veía mucha información en la página principal de la conmebol con respecto a la copa libertadores femenina un evento tan importante sigue siendo igual o el apoyo ha mejorado el apoyo bueno según los estatutos de comebol en cuanto a premios comebol él duplicó los premios para para el fútbol femenino en la copa libertadores sin embargo las diferencias son abismales mientras el atlético nacional se llevó tres millones de dólares por ganar la copa libertadores en su edición masculina pues el equipo paraguayo esportivo esportivo que fue el que ganó esta edición de en la categoría femenina apenas se pudo llevar 30 mil dólares entonces obviamente las diferencias económicas pues son abismales son grandes lo que tú decías no hay mucha información no había transmisión de los partidos costaba conseguir información de esta copa libertadores que se realizó en uruguay y quizás sólo la página de la federación uruguaya pues aportaba esa información pero obviamente no tiene el mismo despliegue que tiene la copa libertadores masculina que se juega durante todo el año no entonces quizá ponerle un ojo ahí a lo que puede hacer conmebol para mejorar las transmisiones del fútbol femenino algo que pasó en conmebol también que podemos destacar que por primera vez una mujer va a representar a conmebol en la fifa que es la ecuatoriana sol muñoz esperemos que está esta designación de una mujer representando conmebol en la fifa pues ayuda que fue el femenino pues sea más explotado tenga más mayor transmisión que tome también interés del público porque eso también es un factor que el público tome interés en lo que puedan hacer las mujeres en el fútbol por lo menos la selección de eeuu la femenina se atrevió a dar ese paso y reclamó precisamente esto lo de los premios los sueldos de las chicas eran muy inferiores a los de la selección masculina y hablamos que la selección de eeuu femenina es la que más le ha otorgado alegrías al país en cuanto al fútbol es así eeuu lleva lo que han sido quizás los últimos dos años peleando por una equidad de sueldos comparado con los de sus compañeros masculinos donde la selección masculina de eeuu pues no ha ganado realmente nada quizás sólo han llegado a octavos en los mundiales y sin embargo reciben tres veces un salero mayor comparado con las mujeres que tienen cuatro medallas de oro olímpicas y además son campeones del mundo entonces ellas están luchando con eso son grandes figuras tenemos a carly loi una de las nominadas al balón de oro femenino está liderando lo que es esta lucha por por la equidad de sueldos y esperemos que en el 2017 esto cambie con todas estas políticas de inclusión de género esperemos que los medios de comunicación también tengan más visto al fútbol femenino muchísimas gracias esimar por estar aquí en deportes televisión gracias a ti un placer y con este especial del fútbol femenino despedimos esta emisión de deportes telesur muchísimas gracias por su compañía puede seguirme en la red social twitter a través de arroba rosangel telesur visitar nuestro sitio web www.telesurtv.net hasta la próxima y y y y y y y